Quien es el manager y el capitán del equipo que entiendo que es elegido por todos los muchachos, Leonel Blandón, para que le hagamos entrega de su correspondiente uniforme. Gracias, Leonel Blandón. Lanzador, de 17 años. Josué Salomón Lewis, de 18 años. Lanzador. Eberto Pérez Gutiérrez, lanzador, 17 años. Wilfredo Miranda González. Alexis Ramírez Treminio. Timerson Calero Hernández, lanzador. Hembler Fuentes Espinosa, lanzador, 17 años. Kevin Aguilar Escalante, catcher, 18 años. Marlon Díaz Morales, catcher, 16 años. José Urbina Doña, segunda base, 17 años. José Ricardo, ¿cómo estás? Bien, tranquila. Leonel Blandón Chorestock, 17 años. John Morales. John Morales Alonso. Mílcal Pérez Silva, tercera base, 15 años. Mílcal Pérez Silva, tercera base, 15 años. Líonel Meléndez Pariña, tercera base, 15 años. Mílcal Pérez Silva, tercera base.